Hola amigos, estamos en un vídeo de Minecraft que me compré ayer, este juego. Y bueno, vamos a intentar hacer un portal al mundo bien. Me parece que era al mundo bien, pero bueno, vamos a inventarla. Bueno, aquí yo tengo mi aleta tan chula. Ay, voy a llenar mi casita tan chula, tan chula, cántula, nunca encuentro la puneta de la puerta, porque tengo un batallito de puerto para ir ayer. ¿No voy a llenar por aquí? No. Bueno, ya está en mi casa. Esto está en mi casa, creo que es un vídeo creativo. Ahora que veis todo lo bien, esto me voy a ir aquí. Lo que tengo. Bueno, chicos, mirad, me compré de mi comida. Es lo que me tiró. Es lo que me tiró. Minerales. Mira, también tengo la piel de azúcar. Hay más herramientas, casi nada. Qué cosa. Ya ha quedado plena en el mundo de nadie. Me voy a enseñar mi minería. Ya, me voy a enseñar mi casa. Anda, no. No, sí, ya, aquí. Para la izquierda, para acá. Mejor me ha hecho el oro. ¿Qué pasa? Oye, me ha hecho esto. Es un mazo de gris. Mira. Bueno, es que estoy afónico y no me oiréis en este vídeo, pero bueno, aquí no se que tengo, pero no entiendo. Bueno, lo que iba a hacer era una cosa, pero ahora me estoy enseñando las cosas. Vamos a subir con un superhéroe. Bueno, y hasta la vista, chicos.